En la respiración y en la inhalación, cuando hacemos la apertura, aceleramos y nada más. Y luego vuelvo dentro de la velocidad, reflexal, me voy atrás. Como aire ha sido la misma velocidad. Y aceleramos un poquito en la doble inhalación. Muy bien. Ahí tomaría esa aire, José. Atrás, en movimiento. Muy bien, eso es. Un poquito de despojarse. Ahora le vamos a dar la verdad. Que lo hago un poco antes. Gracias.